¡Suscríbete al canal! La mayoría de los que llegan aquí lo hacen porque han oído hablar antes del colegio. Este es el colegio de Ibernalia, un refugio para los magos de Skyrim, un lugar de sabiduría y de conocimiento arcano. Estoy aquí para ayudar a aquellos que buscan el conocimiento del colegio. Y si, mientras tanto, mi presencia ayuda a desalentar a aquellos que quieren causar daño, que así sea. La pregunta que de verdad importa es, ¿por qué estás tú aquí? Quizá, ¿pero qué esperas encontrar dentro? Ya veo. Ese poder existe. Eso te lo aseguro. Úsalo con devoción y pocos podrán resistir. Parece que el colegio tiene lo que buscas. La pregunta ahora es, ¿qué puedes ofrecer tú al colegio? No permiten la entrada a todo el mundo. Aquellos que deseen entrar deben mostrar cierto grado de habilidad con la magia. Una pequeña prueba, si quieres. Excelente. Aquellos investidos en la magia de restauración consideran esencial las manos sanadoras. ¿Puedes lanzarlo sobre mí? Eso demostraría tu habilidad. Lo estoy deseando. Las paredes del colegio contienen mucha sabiduría. Bien hecho. Creo que serías una adquisición soberbia para el colegio. Te doy la bienvenida, aprendiz. Te guiaré mientras cruzas el puente. Una vez que hayas entrado, hablarás con Mirabel Ervin. Nuestra maestra es hicera. No, no, no. ¿Sí? 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 Gracias. Vamos, muchachos. Tiene que abrir la puerta. Colegio. Y magos. Ya está. Habla. Ojo con lo que haces. Gracias. 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 Este será tu espacio. Al comienzo, tu profesor será Torcir, uno de nuestros hechileros más apreciados. Es probable que ya esté dirigiéndose a los nuevos aprendices. Si tienes algún problema, comunízalo a uno de nuestros miembros. Si surge cualquier problema, dímelo. Me encargo de que todo funcione bien por aquí. Gracias. Ahora tengo muchos asuntos importantes en la cabeza. Te doy la bienvenida. Acabamos de empezar. Por favor, quédate y presta atención. Como decía, lo primero que hay que comprender es que la magia, por su propia naturaleza, es volátil y peligrosa. Si no sois capaces de controlarla, puede destruiros y acabará haciéndolo. Señor, creo que todos lo hemos entendido bien. No estaríamos aquí si no pudiéramos controlar la magia. Por supuesto, querida, por supuesto. Ciertamente, todos vosotros tenéis alguna capacidad natural inherente. Nadie lo pone en duda. De lo que hablo es del auténtico control, el dominio de la magia. Es algo que requiere años, si no décadas, de práctica y estudio. ¿A qué esperamos entonces? Comencemos. Por favor, por favor. A esto me refiero exactamente. Hay que moderar ese entusiasmo con precaución o el desastre será inevitable. Pero si acabamos de llegar, no tiene ni idea de lo que somos capaces. ¿Por qué no nos da la oportunidad de mostrarle lo que podemos hacer? Hasta ahora no has dicho ni media palabra. ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿No vas a inclinarte por ninguna de las opciones? Admiro tu moderación. Pero hay momentos en los que uno debe tomar decisiones incluso sin conocer todos los detalles. Confía en tu instinto. Esto es nuevo para todos, ¿no? Vamos a probar. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? De acuerdo, tomemos asiento. Supongo que podríamos probar con algo práctico. Continuando con el tema de la seguridad, comenzaremos con las custodias. Las custodias son hechizos protectores que bloquean la magia. Os enseñaré una custodia y veremos si podéis usarla para bloquear hechizos con éxito. ¿De acuerdo? ¿Podrías ayudarme con la demostración? ¿Conoces bien los hechizos de custodia? No es problema. Puedo enseñarte una custodia muy básica que te bastará para esta lección. Ahora quédate ahí. Te lanzaré un hechizo y tú lo bloquearás con tu custodia. Allá vamos. Ahí, por favor. Justo frente a mí. No quiero que nadie se ponga en mí. No quiero que quieras. ¡Nos hechizo. Ahora, conjura el hechizo de custodia y mantén. Debes mantener la custodia bien alta o esto no funcionará. No voy a terminar. Ahí, por favor, justo frente a mí. No quiero que nadie se ponga en medio. No te muevas. Excelente trabajo. Bueno, creo que es un comienzo ex... Me gustaría que todos siguieses practicando las custodias, por favor. Creo que estamos preparados para comenzar a explorar algunas de las muy diversas aplicaciones de la magia a lo largo de la historia. El colegio ha emprendido un fascinante ejercicio de excavación en las ruinas de Sarkal, no lejos de aquí. Es una oportunidad excelente para aprender. Sugiero que nos encontremos allí en unas horas y veamos qué nos depara. Esto es todo por ahora. Muchas gracias. Me alegro de ver que hay gente excelente como tú en Skyrim. Eres toda una esperanza para un anciano como yo. Señorita, señorita alumna. Bueno. Siempre resulta alentador ver cómo las jóvenes generaciones se consagran a la educación. Señorita. Bien. ¿Pan de kill? Acá. ¡Vamos! 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 Si ahorita hay que meter Hay que meter punet ¿Y el viejo? Tiene que esperar el viejo Señorita tiene que esperar el viejo Una, dos, tres horas ¿Llegó? No Ya está Y aquí estamos, ¿entramos? Si De acuerdo Por favor, no te alejes mientras estemos dentro Debería de ser seguro Pero siempre es mejor andar con cartera Que increíble Me cuesta mucho creer que esta excavación haya sido aprobada La verdad que sí Como algunos de vosotros ya sabéis Sartal fue uno de los primeros acertamientos nórdicos en los Kaira Ahí no se ve nada No estoy tan seguro de que debamos estar con ellos Como consecuencia de los elfos en la infame noche Aquí más No sabéis No sabéis No sabéis No sabéis No sabéis No sabéis Esta es una oportunidad Bueno, ¿alguna pregunta antes de que podamos empezar? Estamos especialmente interesados en la resistencia de los sellos mágicos que se colocaron en estas tumbas Nunca habíamos visto algo semejante Por supuesto que puedo compartir contigo un poco de lo que sé En este momento, sin embargo, bueno, he estado trabajando en algo Es una mejora del hechizo, bien de él He avanzado bastante, pero estoy bloqueado Tal vez tú puedas ayudarme Necesito escamas de dragón, y no unas escamas cualesquiera Como ya te he dicho, he avanzado bastante empleando la esencia de las escamas de dragón Pero no son lo suficientemente potentes Mi conocimiento de la historia de Skyrim dista mucho de ser completo Pero he investigado y he descubierto dos cosas La primera es que había referencias antiguas a escamas de corazón Lo poco que he averiguado al respecto parece indicar que son lo que necesito La segunda es que circulan historias sobre una daga llamada Colmillo de Cabos De la que se decía que era lo bastante afilada Como para desescavar a un dragón En primer lugar, deberás hacerte con la daga para luego arrancarle las escamas a un dragón Preferiblemente a uno muerto Eso sería fallecido Me aseguraré de que tengo todo preparado Que emocionante, ¿no crees? Ya sabes todo lo que sirve Cualquier cosa, cualquier cosa que pueda ser de interés Por eso me encanta este lugar Porque no tenemos ni idea de qué nos vamos a encontrar Y si en el proceso mi mensaje sobre los peligros de la magia Acaba calando en algunos de mis alumnos Sería una casualidad muy bienvenida Poco más me quedo La llamaban Colmillo de Cabo Sein En honor al dragón al que rendía culto esta secta en particular Parece que eran muy partidarios de los sacrificios virtuales De hecho, hasta tal punto El sumo sacerdote pasaba muchas horas afilando la daga Así siempre estaba preparada para la siguiente víctima Lo que era inevitable Tal vez no sea el capítulo más glorioso de la historia de Sky, ¿verdad? No vale cualquier escama Tienen que ser escamas de corazón de dragón Muy especiales Necesitarás hacerte con el Colmillo de Cabo Sein Por supuesto Cuando la tengas y des con el cadáver de un dragón Deberías de poder usar la daga para cortarle una o dos escamas Creo que hasta una única escama debería gastar para completar mi estudio Ah, sí ¿Por qué no vas a ver si puedes ayudar a Arniel Gale? Es uno de nuestros perritos Trabaja aquí catalogando nuestros actos Supongo que apreciará que lo ayudes a encontrar cualquier artefacto mágico que haya en las ruinas Te mandará con cualquier objeto encantado La utilidad del encantamiento es irrelevante Si encuentras algo, la clase podrá analizarlo Ahora viajos ¿Qué vais a hacer los demás? Brelina, cielo, ¿por qué no buscas concurros de custodia? Cualquiera diseñado para mantener a la gente en cuenta No entiendas tu escuela Basta conmigo si entiendes ¿Cómo hablas ese loco? Señorita, ese viejo se comió una ciclopedia Habla más que Que un político No se ve nada A ver No se ve nada No se ve nada Anillo Ahora sí Señorita, ahora sí Digo, son los anillos Los anillos son Ahora sí Son los anillos que te dan Porque no se veía nada Bien A ver Acá está Bueno, desde el... ¿El qué? Tú debes de ser de los nuevos aprendices, ¿no? Bien, bien Pero no te cargues mi trabajo, ¿vale? Solo he registrado una parte de esta sección Tú... Podrías buscar por las cámaras que están al norte de aquí Intenta tener cuidado, ¿vale? No debemos estropear nada Solo tienes que reunir el resto de los artefactos mágicos Para que pueda catalogarlos Me ha hecho muchas preguntas sobre mi investigación Yo diría que demasiadas Creo que los Zalmón intentan robar mi trabajo No le he dicho nada, claro Lo que estoy haciendo es demasiado importante No puedo dejar escapar ni una palabra Bien Vamos a tardar siglos en echar un vistazo a todo esto Vamos Vamos Uno encontrado Otro encontrado Vamos Otro encontrado Está ahí atrás Está ahí atrás Ah, estamos cerrados ¿Qué diablos ha sido ese estuendo? ¿Está todo en orden? ¿Cómo diablos ha sucedido esto? ¿En serio? Tal vez el amuleto sea importante ¿Puedes usarlo de alguna manera? Vamos Amuleto ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Cuídate bien y ten presente que la Orden está observando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo ni idea de qué conexión pueden tener con este lugar. No tengo ni idea, pero es fascinante. Suponiendo que sea cierto, ¡suscríbete al canal! 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 Señorita, prepárese para defenderse, vamos. Dale, dale. Dale, viejo. ¿Para qué haces eso? Prepárate para defenderte. No hay nada más que pueda enseñarte. ¡Hasta la próxima! ¡Esto es simplemente fascinante! ¿Te quería ir a la puerta? Dale, muchacho. Prepárate para defenderte. Así que deseas dominar las artes arcanas. Sí, toda clase de cosas. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ah, no, no, no! ¡We're almost just done! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Aaah! ¡F***! Ah, no te puedo creer Vamos Vamos, lo doy vuelta Ay, Dios Qué increíble Todo de vuelta, yo no puedo creer Qué increíble Esta es una oportunidad emocionante para nosotros Bueno, ¿alguna pregunta? Ah, sí ¿Por qué no vas a ver? Ahora veamos ¿Qué vais a hacer los demás? Ay, Dios De acuerdo todo el mundo Qué increíble Todo de vuelta Cuidado Bien Tiene que ser rápida Si no Le van a matar Mientras el colegio me siga apagando Yo seguiré cavando Ay, Dios Bueno ¿El qué? Tú debes de ser de los nuevos aprendices, ¿no? Bien, bien Pero no te cargues mi trabajo, ¿vale? Solo he registrado una parte de esta sección Tú... Podrías buscar por las cámaras que están al norte de aquí Intenta tener cuidado, ¿vale? No debemos estropear nada Solo tienes que reunir el resto de los artefactos mágicos Para que pueda catalogarlos Me ha hecho muchas preguntas sobre mi investigación Yo diría que demasiadas Creo que los Thalmor intentan robar mi trabajo Ay, Dios Llegase rápido, señorita Si no, la van a matar siempre Manda el guerrero Si puede mandar el guerrero Bien ¿Vale? Dale viejo, dale viejo, dale, dale viejo Esto es lo más inusual y muy interesante Vaya Espera, espera, espera Ahora sí Si, ahorita se había puesto algún anillo, ¿vale? No choques, si no sabés vos Tiene que ser rápida, señores, agarre la banda Van del Guerrero ¿Qué diablos ha sido ese estuendo? ¿Está todo en orden? Aguarda y escucha bien Sé que has iniciado una serie de acontecimientos que no puede detenerse Aún no se te ha juzgado, pues no tenías forma de saberlo Aunque se te juzgará por tus futuras acciones y por cómo te enfrentes a los peligros que te aguantan Te hacemos llegar esta advertencia porque la orden CG cree en ti Tú, y sólo tú, tienes el potencial como para evitar el desastre Cuídate bien y ten presente que la orden está observando Bueno, ya está, vamos Yo... juraría que he sentido algo extraño en ese momento ¿Qué ha ocurrido? Me temo que yo no he visto nada ¿Puedes contarme algo más sobre lo que viste? ¿La orden CG? ¿Seguro que lo has entendido bien? Es muy extraño ¿Y un peligro que se avecina? Eso no tiene el más mínimo sentido Los CG no tienen conexión alguna con estas ruinas Y hace mucho tiempo que nadie ha visto a uno Tal vez deberíamos echar un vistazo dentro de estos ataúdes Ahora, por favor, ten cuidado ¿Quién sabe lo que nos podemos encontrar? Era un grupo de magos con una historia que se remonta a antes de la fundación del imperio Muy poderoso y hermético Nadie ha sabido de ellos en más de un siglo Desaparecieron junto con su santuario en la isla de Arden No tengo ni idea de qué conexión pueden tener con este lugar Por supuesto que puedo compartir contigo un poco de lo que sé En este momento no Sin embargo Bueno, he estado trabajando en algo Podrías hacerte con la baja para luego arrancarle las escamas a un dragón, preferiblemente a uno muerto. Eso sería fantástico. Me aseguraré de que tengo todo preparado. ¡Qué emocionante, ¿no crees? No vale cualquier escama. Tienen que ser escamas de corazón de dragón muy especiales. Necesitarás hacerte con el colmillo de Cabo Sein, por supuesto. Cuando la tengas y des con el cadáver de un dragón, deberías de poder usar la daga para cortarle una o dos escamas. Creo que hasta una única escama debería gastar para completar mi estudio. Poco más me temo. La llamaban colmillo de Cabo Sein, en honor al dragón al que rendía junto esta secta en particular. Parece que eran muy hervidarios de los sacrificios rituales. De hecho, hasta tal punto que el sumo sacerdote pasaba muchas horas mirando la daga. Así siempre estaba preparada para la siguiente víctima, lo que era inevitable. Tal vez no sea el capítulo más glorioso de la historia de Skyrim, ¿verdad? Sí, sí. ¡Suscríbete! No se vaya a morir de vuelta. Si no, vamos a quedar pegado. Prepárate para defenderte, señorita. No lo vayas a morir de vuelta, señorita. Si no, quedamos pegado. Mande al guerrero. Claro. Cargue al guerrero. Mande al guerrero. Estoy enfermando. Abre la puerta. Mande al guerrero. Prepárate para defender. Manda al guerrero. Manda al guerrero. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Vamos, señorita. Custodia, 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 custodia. Ahí va. Mande al guerrero. Mande al guerrero. Mande al guerrero. Mande al guerrero. Mande al otro más. 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 Yo puedo crearlo Que increíble Que increíble Con unos soles nomás, te matan Que increíble Yo no puedo crearlo Que esas calaveras Le pegan un grito y la matan ¿Cómo puede hacer eso? Aguarda y escucha bien Que increíble Sé que has iniciado una serie de acontecimientos Que no puede detenerse Aún no se te ha juzgado Pues no tenías forma de saberlo Aunque se te juzgará Por tus futuras acciones Y por cómo te enfrentes a los peligros Te hacemos llegar esta advertencia Porque la orden CG Créete Tú y sólo tú Tienes el potencial como para evitar el desastre Cuídate bien Y ten presente que la orden Está observada Buah 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 Yo juraría que he sentido algo extraño en ese momento ¿Qué ha ocurrido? Me temo que yo no he visto nada ¿Puedes contarme algo más sobre lo que viste? La orden CG Seguro que lo has entendido bien Es muy extraño Y un peligro que se avecina Eso no tiene el más mínimo sentido Los CG no tienen conexión alguna con estas minas Y hace mucho tiempo que nadie ha visto a uno Tal vez deberíamos echar un vistazo dentro de estos ataúdes Ahora por favor ten cuidado Quien sabe lo que nos podemos encontrar Cuidate Cuidate Ay dios Yo no puedo aclarar que la maten así señorita Si no Eso no sirve de nada Ya probamos Conjuración Manos a la hora Cuidate Cuidate Que increíble Que increíble Preparate para defenderte Si, si ¿Para qué haces eso? Dale viejo La tercera es la vencida señorita En esta hay que vencer Esas calaveras te pegan un grito y chate Esas calaveras te pegan un grito y chate Ay dios Bueno Prueba con arco y flecha Otra cosa Mande, mande, mande Ay dios Bien Pasa que te pegan un grito y te voltean Pasa que te pegan un grito y te voltean Que gate Pasa que te pego M release Pasa que huele No se olvide Deja ¿No hay más? No Yo veo que fácil es, señorita Tienen los guerreros ahí Ya está Qué increíble Nunca había visto nada parecido en unas ruinas nórficas Mira a todos estos ataúdes Esto requiere un examen más mincioso Me gustaría quedarme un tiempo para examinar esto Sin embargo, tú deberías seguir adelante Ve a ver si puedes dar con aquello que aparecía en esa visión Ve a ver si realmente es peligroso Continúa, estaré bien y te alcanzaré en unos minutos Va Prepárate para defenderte Ahí está Hay que seguir, yo no puedo crecer algo Veo que fácil, señorita Lo que pasa es que te pegan un grito y te derriban las calaveras Ve a ver si Lo que hice Lo que hice Lo que hice Lo que hice ah no puedo creerlo, yo no puedo creerlo yo no puedo creerlo que misión horrible vamos prepárese tiene que prepararse señorita, si no la van a matar siempre bien ¿por qué está cerrado ahora? ¿por qué está cerrado ahora? que increíble bien prepárese para... le van a soltar las calaveras espere, 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 espere está increíble ojo derribela, derribela derribela me trocea me trocea hay otra más por acá atrás, atrás atrás oí algo pero no sé dónde arriba bien ojo, ojo, la viene siguiente bien, bien bien, bien bien, bien bien, bien ojo, 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 o nos mataron como a 3 veces, no sale nada me mataron chico tengo que reenganchar como 3 veces, no importa no somos invenciles tenemos nuestro punto débil no se pierda si ahorita Tiene que buscar algo, algo tiene que buscar, pero no sé qué, a ver, ¿No va a estar abajo? Acá, a ver, mira el mapa, acá es, ay, 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 todo lo que quise, ay, 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 bueno, llega un túnel o algo así, bien, busque, 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 busque túneles, acá, va, bien, por acá, ay, ojo, bien, siga, 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 ay, 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 para, hay que, hay que abrir esa red, bien, ponga ahí, y, diga ahí, 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 bien, 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 la deja así, bien, bien, ahí, pes, ponga pes ahí, bien, ahí, ponga, y ahí, deja ahí, pruebe, vamos, 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 ya parimos mucho tiempo ya, ojo, le puede salir más calavera, como lo mataron, ojo, ahora viene siguiendo, ya se la mata, ahora viene siguiendo, matenlo, 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 nos matan más, así la quiero por el señorita, bueno, ay que abrir eso ahí, ponga, si bien, ponga, ponga, ponga pes, Bien Acá ponga Águila Ahí, ahí Ah, no, no, no Es un No, qué malo Qué malo Viste lo que era eso Cambiás para pez y te cambia pastilla Ya era hora de que se alcanas Ciega Pégale, 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 pégale Manténlo ocupado Intentaré serenar partes de su poder Ah, tiene poder Tiene poder Ojo que tiene poder Va, anda Poder, anda No, vaya Esto es realmente único La verdad que sí Amigo ¿Qué hay que hacer acá? No sé No sé qué hay que hacer ahí ¿Qué puede? No tengo ni idea Es increíble Absolutamente increíble Hay que informar al archivago inmediatamente Tiene que ver esto con sus propios ojos No me atrevo a dejar esto sin vigilancia ¿Puedes regresar al colegio a informar a Sabo Saren de este descubrimiento? Por favor, apresúrate ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Vámonos ya está! ¡Vámonos ya está! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No se ve nada Ahora hay Bien, bien, bien Hay que irse Hay que irse Hay que irse Bien, señorita Lo mejor que puede ser Irse He, he, he Gracias.